Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita gol Hola amigos de Tehuacán Puebla Los invito al juego de Mónica Ocampo y sus amigas Este 6 de marzo a las 10.30 de la mañana En el campo Parque Aventura Te invito a tu amiga Mónica Ocampo Saludos No te miento, yo no sé perder